Radio Actualidad le cuenta esta historia con Final Feliz Abriel Cuellarchuma es un bebé que tuvo una vida normal hasta los 3 meses En adelante su salud se deterioró y perdió la movilidad de brazos y piernas Además de afectarle en su respiración a causa del síndrome de Wedding-Hoffman Que es una atrofia muscular espinal Estuvo internado en terapia intensiva por casi 8 meses en el Hospital Obrero de Portachuelo Donde se robó el corazón no solo del personal médico sino también de la población cruceña Al hacerse conocer la campaña animada por el padre Mateo Bautista Para la construcción de una terapia en el domicilio de su familia Y darle mejor calidad de vida cerca de los suyos Los primeros días de abril se realizó la bendición y entrega de esta obra En compañía de los impulsores y la familia de Abriel Estamos en la ciudad de Montero y esta es la casita donde él va a vivir Y en menos de una semana ya fue trasladado a su nueva morada Donde recibirá la atención y el amor de su familia Donde recibirá la atención y el amor de su familia Donde recibirá la atención y el amor de su familia